Pronunciación de las palabras más comunes en inglés. Hola, soy James Archer, fundador del proyecto Xerlingo, y me gustaría ayudar a nuestros miembros a pronunciar las palabras más comunes en inglés por orden de uso. Mi español no es perfecto, pero mi inglés es muy bueno. Cada video incluye 10 palabras con traducciones y frases como ejemplo. Asegúrate de suscribirte al canal de YouTube de Xerlingo para ver más videos como este. Dale Me Gusta, The Xerlingo Project, en Facebook, donde puedes enviar tus comentarios y preguntas. Disfruta del video y que tengas un lindo día. Chao. Costo, costo, the cost is high. El costo es alto, the cost is high. Costo is cost, 552. Industry, industria, the age of industry. La edad de la industria, the age of industry. Industria, industry. 553, figure, figura. A circle is a geometric figure. El círculo es una figura geométrica. Is that right? El círculo es una figura geométrica. A circle is a geometric figure. Figura, figure. 554, face. Cara. Your face is clean. Tu cara está limpia. Your face is clean. Cara, face. Street, calle. A short street. Una calle corta. Una calle corta. A short street. Calle. Street. Image. Imagen. An image of Jesus. Una imagen de Jesús. An image of Jesus. An image of Jesus. Imagen. Image. Itself. Itself. 557. Itself. Sí mismo. It is working for itself. Esta trabaja por sí mismo. It is working for itself. Sí mismo. Itself. 558. Phone. Phone. Telefono. My phone is broken. Mi teléfono está roto. My phone is broken. Telefono. Phone. Phone. En este caso, ph es f. 559. Either. Ambos. Either one is fine with me. Cualquiera de los dos está bien conmigo. Entonces, cualquiera o ambos es lo mismo, ¿verdad? Cualquiera o ambos de los dos está bien conmigo. Either one is fine with me. Ambos o cualquiera. Either. And 560 is data. Data. Datos. Her data is corrupted. Sus datos están corruptos. Corruptos. Her data is corrupted. Datos and data. No. No. Ellean. Elector. Hello. 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 Gracias por ver el video.